La Asociación de Clínicas y Sanatorios Federadas es una asociación civil sin fines de lucro que participa activamente en el área de salud. Hoy constituye un pilar fundamental en lo que respecta a optimizar la calidad de servicio de las instituciones médicas. Desarrolla condiciones en distintos ámbitos para alcanzar verdaderas mejoras a largo plazo que impactan en la comunidad en su conjunto. Nos encontramos en Aclife, Asociación de Clínicas Federadas. Vamos a hablar con su presidente, el contador Andrés Marenzi. Contador, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Gracias por permitirnos estar en esta asociación que tanto hace por la salud de nuestra comunidad. No, muchas gracias a usted. Gracias, doctor. Si le parece vamos a hablar un poquito acerca de la trayectoria, cómo nace Aclife y, bueno, cuáles son los objetivos de su fundación y en la actualidad. Aclife nace como un desprendimiento originario de las clínicas de la Federación de Clínicas de Buenos Aires, que es Ecliva. En su origen nace en el conurbano, originariamente en lo que es Acliva 2, Acliva 3 y Acliva 4, las zonas sur, norte y oeste del conurbano, con desprendimientos de algunas clínicas que buscaban una asociación para tratar de dar un fortalecimiento a las instituciones privadas de salud. En el año 96 se incorpora Acliva 1, que es de la ciudad de La Plata, de la cual yo soy presidente y por eso formo parte del directorio de Aclife y en este momento presido a la asociación. En realidad las cuatro Aclivas que formamos Aclife, tenemos en sí la tratar de buscar una solución a la problemática de salud dentro del marco de la provincia de Buenos Aires y en base a la relación con la obra principal que es la obra del Instituto IOMA, que es la que en realidad nos está reuniendo y con la cual tenemos las mayores dificultades y la mayor asociación, porque es nuestro principal cliente. Exactamente, lejos. Es uno de los principales clientes en las cuales venimos desarrollando muy buenas relaciones, pero sufriendo todos los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires en el tema salud. Que no está exento, ¿no? Porque esto se dio a través de los años, lamentablemente, es como que va recrudeciendo los inconvenientes. Y hemos pasado años muy duros, sobre todo allá por el año 2001, 2002, cuando salimos de la convertibilidad y en la época de crisis, la grave crisis que nos ha tocado en el sistema salud. En aquellos años casi estábamos al borde de la quiebra la mayoría de las empresas de salud. El gobierno nos dio una mano muy importante por el año 2007 con una moratoria muy beneficiosa para el sistema salud por las cargas sociales, lo cual nos permitió reconvertir algunas empresas y logramos salir de ese ahogo originario, que fue un cambio muy importante por el año 2001, 2002, hasta el 2007 realmente se sufrió una época de crisis muy grave. En esa crisis se quedaron en el camino muchísima cantidad de instituciones que no pudieron reconvertirse, no pudieron salir de ese ahogo. Que quebraron, ¿no? Desaparecieron. Quebraron o quebraron. Eso estamos volviendo a sentir que estamos perdiendo capacidad generadora de nuevas prestaciones y de nuevos valores prestacionales que nos pongan a la par de nuestros costos. Nosotros somos empresas de por sí, de mano de obra intensiva. Cada institución nuestra tiene una gran cantidad de mano de obra, entre enfermeras, mucamas, médicos, que algunos no están adheridos y otros son empleados nuestros, pero que la salud genera un movimiento muy grande de mano de obra, lo cual nos implica tener una gran carga de previsionales en cuanto a las contribuciones y a los aportes. Que sería el mayor porcentaje de las entidades, ¿no? Cuando uno habla de... Nosotros estamos hablando que a promedio el 60% entre el 55 y el 60% de nuestros costos es mano de obra. Es decir, dentro de la estructura de costos es muy grande la porción de la mano de obra. ¿Por qué? Porque necesitamos tener, o por las regímenes que tiene la provincia de Buenos Aires por su categorización, que es el decreto 3280 del año 90, que nos dice la cantidad de empleados que tenemos que tener por las camas que poseemos, tanto enfermeras, mucamas, administrativos, etcétera. Lo cual nos hace tener mucha mano de obra y somos muy importantes, te diría que somos uno de los principales generadores de mano de obra dentro de la provincia de Buenos Aires. Lo que no consideramos que no estamos tomados en cuenta dentro de la esquema del gobierno o de las políticas de salud, tanto a nivel nacional como provincial y hasta las mismas municipales, no están tomados en cuenta el problema de la salud. Es que la salud no está en la agenda política. Uno escucha hablar de seguridad, habla de educación, habla de otro montón de ítems, pero me parece que la salud... La salud tampoco está en la agenda de la gente. Salvo aquella gente que está enferma, la salud no está en la gente. Hoy tenemos la prioridad, lo vivimos, es decir, la seguridad, la fuente del trabajo, tener mejor alguna cuestión básica que es el tema de vivir más tranquilo. Quizás en el quinto, sexto, séptimo lugar, empieza a haber los problemas de salud. ¿Es un problema cultural? Es un problema que no me toca a mí, no es un problema. El problema nace cuando yo tengo el problema de salud. Y hoy es muy importante prever que estamos considerando que nuestras instituciones no estamos pudiendo abastecer la cantidad de camas y disposiciones que necesita la salud, por lo menos de la población bonaerense, que es la que a nosotros nos toca asistir. Estamos llegando a un cúmulo de cama caliente, lo llamamos nosotros, pues sale un enfermo y otro enfermo. Yo te diría que en la ciudad de La Plata, que es el ámbito que a mí me toca asistir porque tengo una empresa dentro de la ciudad de La Plata, las camas, es muy difícil ir a internarte en una institución, tenés que tener espera hasta que se libre una cama o salga una... Y no pasa en una institución, pasa en la mayoría de las instituciones. ¿Esto es por la cantidad de instituciones que se han ido perdiendo a través del tiempo? Sí, hay dos realidades. Una es, se han bajado las camas, la salud pública ha disminuido su atención y ha habido un crecimiento de población asistida por obras sociales, que en vez de buscar el sector público, buscan al sector privado, porque consideran que están mejor atendidos. La salud es una sola, nosotros siempre decimos que la salud no es público o privado, sino que es una sola atendida por efectores públicos o atendida por efectores privados. Entonces, consideramos que es una sola. Lo que pasa es que sí, en la realidad, en los últimos años ha crecido el empleo hasta un parate del último tiempo, pero ha crecido, la gente tiene accesibilidad por su obra social y puede recurrir a la atención privada. La pública, lamentablemente, vemos que está cada vez más complicada por una cuestión de presupuestos. Es decir, hay muy buenos hospitales y muy buenos, tanto municipales como provinciales, pero lamentablemente la cuestión presupuestaria, que nos llegó a todos, porque nosotros también vivimos de la salud de un IOMA, que es una entidad estatal, en la cual hemos tenido graves problemas por una cuestión presupuestaria, y sobre todo en la cuestión de todo lo que sabemos que ha pasado últimamente. Sobre todo los pagos retrasados, ¿no? Que a ustedes nos permiten... Y la cuestión financiera es una cuestión muy importante, porque nosotros estamos viendo que en el último año, en los últimos dos años, de 12 meses que facturamos, en los dos últimos años cobramos 11 meses. Sí, 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 fuimos retrasados por cuestiones, sobre todo en el último tiempo del año pasado, con la cuestión presupuestaria y el problema que hubo cuando la provincia no pudo pagar los aguinaldos, Scioli tuvo que postergar, bueno, todo eso significó sacar recursos para dárselos a los sueldos de la provincia, que a nosotros no nos parece mal para nada, pero nosotros también somos sueldos. Pero sin desatentar la salud. Y nosotros pagamos a nuestros empleados, está bien, la mayoría de nuestros recursos va derivado al pago de empleo o al pago de honorarios de profesionales que si bien no están relacionados con nuestra institución en relación a dependencia, viven de sus honorarios. Entonces, significó un crack muy importante. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Porque acá hay que hacer un cambio en infraestructura, un cambio tal vez de privilegio. Sí, nosotros tenemos muy buena relación con la obra social provincial IOMA y tenemos muy buenos contactos y tenemos charlas continuas, lo que nos permite haber mantenido a los empleados de la provincia de Buenos Aires sin haber cortado los servicios y tratar de mantener, que no es nuestra idea, nosotros queremos trabajar, nosotros debemos trabajar y más que somos un servicio esencial dentro de la provincia de Buenos Aires. No podemos parar. Piensa que es muy complejo la administración de un sanatorio porque está 365 días, las 24 horas abierto. Es prácticamente uno de los pocos, porque un comercio o cualquier industria tiene sus parates. Nosotros no podemos parar, tenemos que continuar y a su vez nos tenemos que ayornar. La medicina ha evolucionado en estos últimos 20 años de una forma tremenda. Y si no tenemos los recursos como para evolucionar, estamos dando una menor calidad en la atención. Lo que nosotros buscamos es tratar de mejorar la calidad de la atención del paciente. Esa es una de las prioridades que tienen las entidades o las clínicas que están dentro de nuestra entidad. Tratar de brindar un servicio mejor al afiliado y que el afiliado no se siente un número más, sino que se sienta atendido, cobijado. Pensá que salvo lo que es un parto, si viene normal y es tranquilo, todo lo demás es problema en la clínica. Es decir, la gente viene por un problema de enfermedad. Una enfermedad más complicada o menos complicada. O la suerte de un parto que es lo único de alegría que podemos tener dentro del establecimiento. Que sea un parto normal. Y que sea un parto normal. Porque todo esto va acompañado de una inversión en toda la parte de tecnología. Y cada vez requerimos de más inversión. Cada vez requiere, como el profesional médico, cada vez requiere de mayor idoneidad y de mayor estudio en su labor. La medicina va evolucionando y la evolución va del lado de la aparatología. Y la aparatología es muy cara. La aparatología es necesaria traerla de afuera, la mayoría porque no se hacen acá. Y todo eso no significa tener necesidades de importar. Tuvimos hace poco un inconveniente en nuestra clínica por la importación de un tomógrafo. En la cual, originalmente, la empresa que lo fabrica no lo pudo importar ella. Y lo tuvimos que importar nosotros. Es decir, por estas restricciones, en forma empresarial, lo tuvimos que hacer nosotros. Siendo que la empresa, a nivel mundial, una de las principales empresas del mundo. Lo cual nos significa algunas trabas. Si bien hasta ahora no hemos tenido una real complejización de ese sistema, en algunos puntos especiales se están trabando. El otro día tuve el resonador o el tomógrafo anterior, lo tuve parado porque no me daban permitir traer una plaqueta para reparación. Y una reparación que era una semana fue un 30 días y son todos costos que se van pagando. Esto, Andrés, uno lo piensa y es una barbaridad. Porque es como que estamos jugando con la vida. Pero es lo que hablábamos hoy de que no está considerada la salud como una prioridad dentro del gobierno. No hay, en el nivel nacional o municipal, no hay una política de salud que atienda. Nosotros consideramos que las clínicas sean privadas o los hospitales públicos tendrían que ser una entidad de bien público. Lo que estamos brindando es un servicio público. El subte considerado un servicio público, nosotros creo que somos más importantes que el subte. Totalmente. A nivel, si bien toda la complejidad y todo lo que es necesario del subte, nosotros consideramos que la salud es importante porque va a la vida de las personas. Y hay un punto muy importante que lo dijo en su comienzo y es que la gente, la población tampoco lo tiene como prioridad. Y en la medida en que todos queremos... Yo no digo que todos queremos tener buena salud. Sí, pero dejamos cuenta con que la salud no nos toca hasta que no nos produce algún efecto, la dejamos con un costado. Yo tengo obra social, pero va a llegar un momento, nosotros estamos muy preocupados, hay muchos frentes que se nos están viniendo, nuestros costos cada vez se aceleran más, se aumentan más. Lo que estamos pudiendo conseguir de las obras sociales y de las prepagas, porque nosotros trabajamos con obras sociales provinciales, obras sociales nacionales, sindicales y las prepagas. Si bien cada grupo, cada sector tiene una composición distinta, acá en la Ciudad de La Plata prácticamente estamos dependiendo del IOMA por una cantidad de empleados que hay dentro de la Ciudad de La Plata. Y tenemos el 70% de la población atendida del IOMA. Entonces nosotros dependemos de lo que le pasa al IOMA y los aumentos que nos puede dar el IOMA no completan en la última etapa lo que nos puede dar, los aumentos que tenemos nosotros de la paritaria, última paritaria del mes de agosto, tenemos un aumento del 26% de nuestra mano de obra. Lo cual incide muy importante porque tenemos el 60% de nuestros costos en mano de obra. Entonces le hemos referido a la obra social, la obra social nos entiende, nos trata de ayudar de la manera posible, pero cada vez los valores se van achatando y nuestros costos se van subiendo. Esto hace que no sepamos hasta cuándo podamos mantenernos. Esto se debería rever políticamente como lo fue en el año 2007, ¿no? Y nosotros en el año 2007 tuvimos una ayuda a nivel nacional que fue importantísima y creemos que tiene que volver a ser atendido y tanto desde la CLIFE como desde la DECRA, que es la Asociación de Clínicas de la República Argentina, o de CONFECLISA, que es la parte que le toca a FECLIVA, está tratando de que esto sea. Pero no logramos tener ni en el Senado ni en el Diputado que nuestra voz se oiga, sino que estamos a veces mal interpretados que somos los comerciantes de la salud. Pero es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Esperemos que esto sea un granito de arena para que nos escuchen. Les agradezco desde ya porque a veces es muy difícil poder lograr que esto se escuche, porque en realidad nosotros estamos hablando en la provincia de Buenos Aires que atendemos entre la red FECLIVA y la red ACLIFE de más de 17.000, 18.000 internaciones mensuales. Y son 18.000 problemas que abarcan a la familia, que tiene problemas toda la familia y son personas. A veces los números atrás de cada internación hay una familia, hay una persona que está sufriendo, hay un problema. Entonces eso es lo que queremos que se entienda. Si nosotros no podemos brindar esa atención, cada vez va a ser un problema más grave. Y lo que no tiene conciencia la gente es que en algún momento, como se fueron cayendo 100 y están quedando por ahí las más importantes o las demás... Pero esto es un efecto dominó, siempre en algún momento nos llegan. Se van a seguir cayendo y lo que nos parece que no nos llega, en un momento nos va a llegar a todos. Y esa es la preocupación del sector y la preocupación de todos los que estamos trabajando en salud. Contador Andrés Marenzi, gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Buenas gracias. Chao, hasta luego.